Amigos, amigas, ya estamos listos para hablar como los chayoteros, no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Seguimos con estos diálogos nocturnos y sin censura. Hablaremos con quien se ha convertido en el terror de aquellos que con hipocresía se rasgan las vestiduras, que se cuelgan de tragedias, que gritonean, que hacen circo en el Senado de la República. Antares Vázquez a la torre del grupo parlamentario Morena, con un posicionamiento hasta por cinco minutos a favor. Gracias, Presidenta. La tragedia ocurrida el 27 de marzo en Ciudad Juárez es inadmisible. Inadmisible. Y celebro que en este Senado haya acuerdo en esto. Nosotros hemos luchado por muchos años para que estas tragedias no ocurren y lamentablemente ocurrió. Esto, la situación de los migrantes a través de México no es nueva. Sabemos que se ha recrudecido la crisis de migración rumbo a Estados Unidos, que ha sido muy característica de nuestro país, pero eso no permite o no debe permitir jamás que una tragedia como esta ocurra y, por supuesto, que estamos de acuerdo en que haya todo el peso de la ley en contra de los responsables, porque sí hay responsables en esta tragedia y no deben pagar justos por pecadores. Lo que es inadmisible es la política carroñera de algunos, de algunas, más bien aquí, que vienen a querer hacer necropolítica, actuaciones muy histriónicas, a querer aprovecharse de una tragedia humana como esta. No hay nada, nada que pueda regresar a los muertos. Y eso es muy doloroso. La pérdida de vidas humanas es una tragedia para cada familia, para cada persona que hoy está sufriendo esta situación. No debe permitirse que nadie lucre con la muerte de otra persona. Entonces, es muy importante que podamos llegar a acuerdos como estos que hemos estado tomando ya en este sentido y cerrarle el paso a las posiciones oportunistas. Y quiero contestar a alguien que me antecedió acá. No, no somos iguales. La guardería ABC sigue impune. Hoy sigue impune. Ayotzinapa sigue impune. Hoy esta tragedia de Ciudad Juárez no quedará impune. Tengo la certeza de que el gobierno de México responderá. Aunque las carroñeras tomen mi video ahora porque se dedican a lucrar con la necropolítica y la tragedia humana, no importa. Esta tragedia no quedará impune. Es cuanto. Gracias, senadora.